Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos considerar el día de hoy tiene que ver con la comprensión de la ciencia como la conocemos, específicamente el reconocimiento de que ha habido hasta la fecha tres grandes revoluciones científicas. Los primeros vestigios que se encontrarían en Roger Bacon, Francis Bacon, toda la serie que comienza con Descartes, con Galileo y que se proyecta hasta el año 1905. Esa es la ciencia clásica o lo que es equivalente a la ciencia moderna. Es la ciencia que conforma un modelo del universo específico que se corresponde sociológica históricamente con el nacimiento de una pequeña clase que va surgiendo, que va ganando terreno, que es la burguesía. En 1789, el 14 de julio, triunfará políticamente y económicamente con la primera revolución industrial. La ciencia moderna se expresa en su forma más acabada en dos tipos de disciplinas científicas que desarrollan. Una es la física clásica o lo que es equivalente a la mecánica clásica, que tiene de singular el hecho de que descubre por primera vez, formula por primera vez, el problema del movimiento. Los griegos descubrieron la matemática del espacio con Galileo hasta Newton y de adelante se descubre la matemática del tiempo. Y esta matemática del tiempo se expresa muy bien en la mecánica clásica que concibe por primera vez el movimiento. Para eso se va a inventar un lenguaje que no existía, que es el cálculo, el cálculo infinitesimal con Leibniz y con Newton. Primera etapa, la mecánica clásica y segunda etapa, la mecánica estadística. El mundo es entendido en términos de ciclos, periodos, regularidades. La segunda ciencia que se desarrolla de manera fuerte en la modernidad sucede en el siglo XIX, que es la termodinámica. Esta ciencia constituye la primera revolución científica y parta cuatro siglos en llevarse a cabo. Y ese triunfo constituye con la visión, los intereses de una pequeña clase que ya está triunfadora, ya no es una pequeña clase. Ha logrado dominar el mundo, ha desplazado al clero y a la nobleza, ha triunfado definitivamente e impone su visión sobre el mundo. La idea de verosímil, de el método científico, como si hubiera una sola forma, una canónica de pensar y de investigar. Sucede una segunda revolución científica, vamos a llamarla la teoría cuántica, y tarda décadas en llevarse a cabo. El año de nacimiento se sitúa en 1905, gracias a un joven físico brillante, pero mediocre académicamente, que es Einstein, que llama la atención sobre un artículo muy importante que había escrito Max Planck en el año 1900, en agosto de 1900. En noviembre y diciembre hace la presentación del mismo ante la sociedad alemana de física, formula la idea de la física cuántica. Max Planck era un profesor prestigioso que había venido trabajando notablemente en el más importante de los campos de física en el momento, que era la termodinámica. Pero nadie le puso atención porque sugería girar la mirada hacia lo que técnicamente se llama la radiación de los cuerpos negros, hacia la idea de que la energía es discreta. Se llama quantum. Entre paréntesis, quantum es el término en alemán para designar el más pequeño, el más diminuto cambio posible en la naturaleza. Es que un electrón se salga de su órbita, entra o sale y entonces emite o absorbe energía y eso se expresa en términos de luz. Nadie le pone atención a Planck y solo en 1905, trabajando en la oficina de patentes, Einstein descubre el paper y hace referencia a él. A partir de ese momento, todas las miradas se vuelcan sobre el paper de Planck sobre la contribución propia que hace también en ese año 1905, llamado El Año Milagroso, Ano Mirabilis, en el que Einstein va a publicar cinco papers fantásticos que van a transformar por completo la historia de la física y nace la teoría especial de la relatividad. Unos años más adelante nacerá la teoría general de la relatividad y de consumo con lo que había dicho Planck, Einstein afirma que no solamente la energía es discreta, sino que además la masa es discreta. Y es la famosa ecuación, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La ciencia moderna se funda en la percepción natural, es una ciencia del sentido común, es una ciencia que se ocupa de cuerpos, inanes, masa, materia. La segunda revolución científica va a ser altamente contraintuitiva. Habla de fenómenos que no se fundan ya para nada en la percepción natural, para nada en la fuerza de los sentidos y va a hablar de fenómenos como no localidad, mucho más adelante, entre los orígenes, indeterminación, un gato que está vivo y está muerto, etc. Este rasgo cultural es fundamental. La segunda revolución científica, ¿qué es una revolución científica? Una revolución científica es un cambio en la comprensión global del mundo, del universo y la naturaleza. La física cuántica estará acompañada de, cronológicamente hablando, la química cuántica, la biología cuántica, todas las tecnologías fundadas en principios de comportamientos cuánticos y, muy recientemente, las ciencias sociales cuánticas. Un fenómeno que quiebra en dos todas las consideraciones culturales, científicas, filosóficas y demás en la historia de la humanidad. Tercera revolución científica. En el año de 1948, dos investigadores muy prestigiosos. Uno, el profesor, Rod Shannon, y otro, el estudiante, Weaver, escriben en la revista de la empresa Bell un artículo fundamental que se llama Teoría matemática de la comunicación en inglés, pero que se va a conocer en inglés y en español como Teoría de la Información. La Teoría de la Información pone de manifiesto que hay un fenómeno físico que es inmaterial, que es no tangencial, a diferencia de la masa, la masa se la ve y se la siente, a diferencia de la energía, que también se la puede sentir y ver, y es la información. Aparece un concepto físico fantástico, va a ser en realidad un premio Nobel de física muy importante que se llama Philip Anderson, quien apenas en los años 70, en las finales de los años 70, va a llamar la atención sobre esto, la información es física, es física, pero no es material, y entonces surge la Teoría de la Información que tiene dos momentos, el periodo clásico y el periodo en el cual se va a empatar o a entroncar muy bien con la Segunda Revolución Científica, y podemos nombrarla como la Teoría de la Información Cuántica. La Tercera Revolución Científica tarda años, la Primera Revolución Científica tarda siglos en llevarse a cabo, la Segunda Revolución Científica, la Teoría Cuántica, tarda decenas en efectuarse, y la Tercera Revolución Científica tarda años en llevarse a cabo, mientras que hay una quiebre, una ruptura muy fuerte entre la Primera Revolución Científica y la Segunda y la Tercera, existe al mismo tiempo un fuerte entronque, un fuerte entrelazamiento entre la Segunda Revolución Científica y la Tercera, y estas revoluciones científicas se corresponden sociológica, histórica, culturalmente, con nuevas clases sociales que van emergiendo. La clase social que va a producir la Segunda Revolución Científica y la Tercera Revolución Científica es una clase social, dice Castells, en la era de la información que no tiene los medios de producción y no necesita tenerlos para generar la riqueza de la sociedad. Eran las 10 de la noche del 29 de octubre de 1969, cuando el científico Leonard Kleinrock y su equipo enviaron desde este laboratorio en la Universidad de California a Los Ángeles, el primer mensaje a través de una red que protagonizaría la denominada Tercera Revolución Industrial. Da lugar en este entrelazamiento entre la Segunda y Tercera Revolución Científica al mundo de hoy, que es el mundo que podemos comprender como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, o lo que es equivalente, la sociedad de redes. Gracias, por ejemplo, a esas maravillas que es Internet y los medios de comunicación con los que nos encontramos. La ciencia marca un quiebre con respecto a toda la historia de la humanidad, no internamente, no lógica o metodológica, no conceptualmente, sino por sus efectos o consecuencias. Y de lejos, por sus efectos o consecuencias, es la más importante de las formas de racionalidad. No hay una única revolución científica. Ha habido tres tipos, la ciencia clásica o moderna, la cuántica y la teoría de la información. Es importante para entender las dinámicas en curso a las que estamos asistiendo. Si me permiten un pequeño dato, una pequeña primicia, esto que acabamos de presentar se encuentra en un libro que acabo de entregar y va a ser publicado muy pronto. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.